3, 2, 3, 2, 1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas a los culés, ¿qué tal estamos? la ninja más sorprendió a todos con estas declaraciones que acaba de hacer en el hormiguero vamos a por ello al intento que siempre te voy a ir pero que ahora sí explícame por favor cómo es un vestuario cuando ganáis una final o sea tú entras ahí dentro y que es lo que veríamos al primero bajaron todas las familias que hemos como una hora en el campo era infinito no nos llevamos del campo y ya luego entramos al vestuario y pues una locura no sé no había visto yo pensaba que ahora está una y simón y todos éstos eran personas serias pero ese nivel de felicidad porque estas primeras cosas no es cuando marcó y alzaba ya no me lo creía estaba flipando y cuando pito al final no paramos de ti tenemos una eurocopa y al día siguiente cuando te levantas no te pasa que el primer pensamiento que te viene es el pensamiento fue quiero dormir porque ahora no es la mañana y luego pues volvimos para madrid a la rúa y ahí sí que me pasé muy bien sin beber sin beber sin beber sin beber alegría natural coa-cola y hacer un borracho pero hay una cosa que me gustaría no quiero saltarla un par de individuos de extrema derecha durante la eurocopa tuvieron comentarios racistas contra nico y contra ti ahora que tienes tú el micrófono que te gustaría decirle a esta gente al negro que no merece la pena designada y hablemos cínico y como que vamos para no responder sabemos nuestra educación nuestros valores y nada más que decir y son inmigrantes tu padre marroquí y tu madre de guinea y te has criado en barrio obrero y por eso cada vez que marcas un gol haces el 304 que es un poco el final del código postal de tu barrio qué importancia tiene tu barrio para ti para mí todo al final ahí está mi abuela mis primos mi mejor amigo mi padre la mayoría de tiempo ha vivido ahí y nada para mí todo al final ahí he jugado a fútbol o sea yo he jugado a la torreta en granoyes pero ahí también en el parque donde jugaba he aprendido muchas cosas y donde pues han crecido he tenido mis valores de ahí mi educación ha salido todo ahí pues para mí es todo lo largo hay una pena que se dice en ti que en el campo parece que estás jugando con tus amigos en la calle claro yo creo que en la calle no la calle te da power como que en la calle hay menos normas luego a la hora de jugar con si te da esa picardía ese jugar sin normas no hay fuera hacer lo que te da la gana y si yo creo que te da mucha energía es cierto que al principio de entrar te ponían de portero si mi primo mayor que mi abuela era obligado a irme al parque pues me ponía de portero y me la llevaba toda deportero eres a lamentar me abre la cara siempre no sé cómo hacía pero la cara no se te da bien no y tirarte ahí o sea yo me me giraba para que no me diera y me daba igualmente eso es bueno y qué es eso de que entrenabas con perros este bueno tuve dos perros de mi padre y pues me acuerdo que mi padre me venía a buscar al cole una pelota en una bolsa sacaba la pelota de la bolsa y pues todo el camino por por la acera los perros contra mí ya no va al suelo y todo como que está la gente caminando normal y pues yo estaba yo corriendo con dos perros pero que te tiraban el suelo sí 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 me daban la pelota la mordían y todo claro es un entrenamiento extra como los luchadores que luchan con un oso desde niños me imagino que tienes una habilidad y he leído que tienes una relación muy bonita con tu abuela tu abuela vino aquí como hace más de 30 años y se lo curró muchísimo para atraer a todos tus hijos hay algún consejo que te repita mucho tu abuela si siempre me dice dos no te pongas ropa negra dice que no gusta que vaya todo de negro y que sonría mucho y cuida a mis padres y cuando tenías 15 te llama xavi hernández para que entres en el primer equipo no quiero ni pensar en la cojones no como fue cuando llegaste al vestuario del primer equipo la primera vez me acuerdo que yo llegué antes que todos tenía que subir a desayunar pero no subí me quedé dejé las botas y está el vestuario y aquí unos gimnasios pues me quedé aquí escondido de la bicicleta sin hacer nada no sabía ni que hacía hasta que salieron todos pues yo salí por detrás sí no 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 te entraste con hasta entrar al campo no y cómo fue el primer partido del 1 al 10 cómo estabas de acojonado eran dos partes la primera parte fue lamentable estaba nervioso y en la segunda marqué y en asistencia antes guau o sea que ya te viniste arriba y acabé bien llegué a casa contento y claro todo lo que tiene que ver contigo ahora es bastante brutal o sea como cuando escuchas que tu valor en el mercado son 120 millones de euros no te dan ganas de que te lo ordeno no porque si no voy del barça y no vas a ser del barça siempre no te vas a ir del barça pero no puedo poder ser una leyenda del barça para la que sí quieres ser bueno ya eres ya eres una leyenda muchos te comparan de hecho muchos te comparan con messi no sé cómo llevas eso o sea te gusta la idea de que te comparen con messi o prefieres que no te comparen con nadie a ver que te comparen con el mejor de la historia increíble es decir que algo bien haces pero intento ser yo al final lo que me recuerden por mí y al final todo lo que se comparte con él pues va a ser muy difícil llegar a eso y nada intento ser yo y que se me recuerde por la niña muerto a ver se te recuerda ya y tienes también tus manías como todo el mundo tienes una manía con los olores me han dicho sí bueno a ver me gusta que toda la casa huele a vainilla ah bueno esa pues esa es otra yo estaba hablando de tu bufanda también la bufanda que tiene un olor no sé no sé qué tiene pero me gusta leerla mucho pero intenta explicar un poco o sea esa bufanda te da tranquilidad o si no sé como que yo lo hago que soy mi madre me tumbo el abuelo me pongo la que se adecina y bueno se acabas de ver que vas a estar en la kings league cuál va a ser tu rol va a tener mi equipo que quiere decir tener tu equipo explícame un poco que tendré mi equipo con mis jugadores con mi presidente mis jugadores mi equipo entrenador y mandas tú cuando yo es decir que bajas y les dices espabilar pues este es la min llamar el jugador más joven de la historia en ser nominado al balón de oro qué grande es nuestro crack mundial canterano la min llamar dentro y fuera del campo esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre y fuerza nuestro crack la min llamar y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos